El pilón podría convertirse en el próximo símbolo nacional de Costa Rica. Así lo propone un proyecto presentado por el diputado Gustavo Viales. Según lo argumenta la iniciativa con la declaratoria, se reconoce su valor como una herramienta manual tradicional utilizada en los hogares campesinos para la molienda de granos alimenticios y café, productos importantes en la dieta de la familia costarricense. La aprobación del proyecto incluiría la instrucción al Ministerio de Educación Pública para que incluya en los programas de estudios correspondientes el pilón como símbolo nacional y su valor como una herramienta manual tradicional en los hogares campesinos. El proyecto fue presentado en la corriente legislativa este viernes y de tener éxito convertiría al pilón en el símbolo nacional número 17 del país.